La tira para Albertengua, arriba para defender Evangelista. Llegaba en el centro del campo, Leonil Álvarez. Leonil Álvarez, divide con Guillermo Acosta, sale bien Leonil. Sale bien Leonil Álvarez, el cierre de Leandro González. Se equivoca otra vez Luis Rodríguez, Álvarez, Álvarez. Álvarez. Está aquí matando muy bien en su debut Leonil Álvarez y sale limpia la jugada desde el sector defensivo. Se viene Acosta, se manda a Di Plácido. Buen cruce de Álvarez, muy interesante este medio campista, le hizo rebotar. Viene Acosta. Adivinó todo Fabricio Bustos. Álvarez, le salió un buen pase. Otra vez para Leonil Álvarez. Espera Blanco, viene para Albertengua. Este es Tello, el derechazo de Tello. El antecipio de Vitale. Acento a la mitad de la cancha, estaba recuperando para Independiente, Leonil Álvarez. Marcaba Freitenbruch. Se adelanta el Independiente Álvarez. Trama y gana Leonil Álvarez. Otra vez Freitenbruch. Otra vez el buen volante central de Independiente, Leonil Álvarez. Buena presencia, ya haciendo lo que hace los cinco que hace un tiempo. Estar entre los centrales, dar un primer pase. Metía con todo el Leonil Álvarez. Presiona Leonil Álvarez. No podía González. Qué bien la hizo Álvarez. La pisa Álvarez. Se agranda el FIBE Álvarez. En el conjunto, Daniel Holland. Llegando a los 20 de este segundo tiempo. Leonil Álvarez. Piti Martínez. La recupera Álvarez. Piti Martínez. Allí está Martínez, la entregó mal Gonzalo. Se levanta la gente de River. Aquí en San Juan. De la Cruz. Enzo Pérez. Remata, rebota. En Álvarez. La salida para Atlanta con Álvarez. La va cambiando toda. Álvarez. De hojas. La toma y juega rápidamente Álvarez. Álvarez a la izquierda. Adrián Martínez. Pisa Álvarez. Buena pisada. La recuperación. Se bancó el medio solo. Y se mata atrás. Álvarez. El centro de Álvarez. Cabecilla de Santana. ¡Ah! No le pone a Secafín encima de Álvarez. Que maneja con total tranquilidad el andamiaje de Atlanta en la mitad de la cancha. Tan independiente y se hablaba muy bien desde chico. Es un medio centro de características, con buen juego. Ni más ni menos. El cambio frente de Álvarez. La cambió muy bien, Leonel. Mucha clase tiene. Se enojan los hinchas de Bohemia. ¡Uh! ¡Qué caliente! Dura entrada de Mandarino. La mete Ochoa. No llega Montserrat. No pasa peligro. El remate desde afuera de Álvarez. O sea, qué de meta que tiene que hacer Miglione. Álvarez. Levanta la cabeza. La pide Montserrat. El cambio de frente de Álvarez. La bajó muy bien Martínez. Álvarez. Allí está. Lione le aplica la pausa. Ganó Toledo. No llegaba Mayorga. Le queda a Leonel Álvarez. La pisa Álvarez. El cambio de frente de Sosa. El rebote favorece a López. Y para que juegue de contra español. No había falta de Álvarez. La revienta finalmente Mayorga. La revienta finalmente Mayorga. Leónel Álvarez. Loyola. Álvarez. Se viene Fernando Enrique. Enrique que encara. Pasa por derecha. Sigue Enrique. Mete Álvarez. Previtali. Álvarez. 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 Va Miranda. El quinto de Lamberti yendo al piso. Álvarez. Juega Álvarez. Muy bien esa pisada. Cómo salió Álvarez. El número 8. El partido sin goles por ahora. Álvarez que levanta. Aparece el 10. Mira anda. Levantará Álvarez. El centro de Álvarez. Buen centro de Álvarez. Sacó Gómez. Con lo justo. Cuando corrían a Cache. Llega Álvarez. Pasó Álvarez. Tiene el empate. Le pega Álvarez. Por arriba del travesario. Limpia el juego hacia el círculo central con Álvarez. Y arranca a toda velocidad. Leónel Álvarez. El pase filtradito para Fabricio Pedroso. A ver si lo pasa el arquero. De Villa Crespo. Álvarez. Seguimos Álvarez. Seguimos. Álvarez. Lindo pase para Fabricio Pedroso dentro del área. Está Fabricio. Miranda. Álvarez. Leónel Álvarez. La pinchó. Para Ochoa Jiménez. Dentro del área. Álvarez. Leónel Álvarez. Quiere hacerse eje del equipo. Busca con el pelotazo Martínez. Lista pelota de Álvarez. Para Monserrat. No llegó por poquito. La perdió con Asprea. Sale Vanegas. Recupera Álvarez. Y este es Monserrat. Betini. Álvarez. La cuida Álvarez. Música 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 Este es Chapita Miranda. Para Álvarez. El remate de Álvarez. Cerca del ángulo superior izquierdo de Jacaruzo. Este chico Álvarez tiene mucho dominio. Tiene mucha técnica. Tiene mucha proyección. Música Monserrat. Miranda. Álvarez. Amado el pelotazo largo y un jugo corto con Miranda. Música Álvarez. Monserrat. Música El toque es para Leonel Álvarez. Deja pasar la pincha hermoso para Brian Miranda. Habilitado. Lo dejó correr. Le va a definir de zurda. ¡Gol! ¡Qué gola! ¡Gol! Gran pase de Leonel Álvarez. Para Brian Miranda que dejó tirado en el piso Acevedo. Y definió con un toquecito de zurda para mandarla hasta el fondo de la red. Música No puede Roberta. Álvarez. Buena pared. Con Pedroso. Ahí viene Álvarez. Pásele Sánchez. Que la saca de cabeza a Ratesilla. Toca bien Álvarez. Juega lindo el 15, eh. Va Álvarez. Viene el centro de Álvarez. La pelota por arriba. El segundo. Palo Vangardino. Al corno. Música Sigue viva la pelota. Álvarez. A un cerrad. Este es Álvarez. Música La cabeza Monserrat. Que la baja muy bien. Es bien chiarse. Álvarez. Es la pelota cruzada para Axel Ochoa. Álvarez. Música Álvarez. Música Y ahora sigo porque se viene Álvarez. La pincha para Martínez. Abajo dentro del área Martínez. Le queda Chávez. Música Y aparece Leónel Álvarez. Se desprende. Va Sán. Solo abierto por el sector derecho. Está. Al medio para Álvarez. Va Leónel. Allí va Álvarez buscando el centro para Jiménez de cabeza. Entró Chávez por el segundo. Palo. Pegó en el palo. Maniobra el número 7. Controla la pelota ahora. Atranta con Álvarez. La descarga es para Básán. Música 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 Gracias.